¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy el Dr. Sack y bienvenidos a 60 segundos. Los que no lo conozcan, tenemos 60 segundos para recoger cosas para sobrevivir a una catástrofe nuclear. Selecciona tu aventura atómica de entrenamiento. What the fuck? What the fuck? Me llevo a la señora. Me llevo comidita. Comidita. ¿Qué? ¿Lo ponemos? Vamos. ¿Escopeta? ¡Ya no tengo tiempo! Vale, no pasa nada. ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay hija! 30 segundos. 30 segundos. Vale, 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 vale. Agua, agua. ¡Quítate! Sopa. ¡Mucha sopa! ¡Solo tengo 15! Creo que puedo llevar algo más. Creo que puedo llevar algo más. ¡Botiquín! ¿Cómo entro esto? ¿Cómo entro? No sé si estuvo bien o que agarré. Vale. No sé qué hice. Hubiera dejado a mi hija. Vale. Día 1. Tomamos. Vale. Tenemos dos, solo dos de agua. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿A qué hora tomé el libro? Al menos tenemos un jueguito de mesa. Tenemos que leer nuestro diario a ver cómo va todo. Día 1. Llegamos al refugio un segundo antes de la explosión. Sí, literalmente. ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos, podremos conseguirlo. Dicen que la sopa enlatada es buena para la salud. No recordamos haber bajado estas provisiones al refugio, pero no nos vamos a quejar. Eso sí, podríamos habernos esmerado un poco más. Es cierto. Tenemos este libro. Parece que ya estaba aquí. Bien. El del Boy Scout. Está muy bien. Los estantes están hasta arriba de latas. Comemos de latas. Dormimos sobre latas y acabaremos hablando con latas. Algunos ya lo hacemos. Ok, es apenas el primer día. Se me van a morir de sed. Hora de racionar. Es el primer día. Yo creo que podemos racionar. No voy a darle nada. Hoy nadie come. Acabamos de entrar a la desgracia. Es fácil ensarzarse en discusiones absurdas cuando estás confinado en una habitación diminuta. Si esto sigue así, la cosa se va a poner muy, pero muy fea. A ver, es el primer día. ¿Cómo se ponen a pelear el primer día? No. Vamos a racionar. Nadie va a comer nada ni madres. Aunque, aunque esta pequeña. Parece que va a tener hambre. Dejamos de pelear, ¿vale? Pero por cuánto tiempo. Aunque no lo aparenta, Timmy es un niño muy fuerte. Aguantará sin problemas. Sí, Timmy. Timmy, yo creo en ti. A partir de mañana ya les vamos a dar de ahí comer. Día 2. ¿Qué es ese ruido? ¿Viene de las paredes? Acabaremos perdiendo el juicio. Hay algo en los conductos de ventilación. Tranquilos, respiremos. Vamos a calmarnos antes de que empecemos a desmontar el chinindito. Ok, están escuchando cosas en la pared. Ratas radioactivas. Día 3. A ver, este es Ted. Esta es... Dolores. Mary Jane. Y este, ¿cómo se llamaba? Tommy, ya no me acuerdo. Vale, hoy sí van a tomar agua. No se preocupen. Hoy sí. Hoy sí me los voy a tener bien alimentados. Un poco de diversión para olvidar. ¿Qué? ¿Qué era? Vale, lo olvidaron. Si Ted no bebe algo, no vivirá mucho más. Vale, Mary Jane tiene que beber. Seguro que nos queda algo de agua para Dolores. Timmy no tiene buena cara. ¿Y si damos un poco de agua? Hoy todos comen. Hoy todos comen. No se preocupen. Oh, my God. Se nos fue un bote de agua. Pero está bien. Hoy pueden tomar para sobrevivir. Y esta vez sí hay que salir por agua. Vamos a ver. Sigue habiendo demasiada reactividad. Vale. Se van a enfermar. Pero tenemos el botiquín. ¿Saben qué? El Timmy. Creo que Timmy tiene poder. Creo que el Timmy puede. Día 4. Todo está bien. No se preocupen. Hoy todo está bien. Ay, se están muriendo. Pero si te di comida, mendigo. Haciendo caso omiso a los síntomas, intentamos menos dormir una o dos horas. Nada. Estamos más cansados aún que antes. Todavía hay otro problema que debemos resolver. Cuanto antes esperemos que usted estar sea suficiente para repeler a los bandidos y protegernos de la radiación. Hoy nadie come. Timmy le veo mal en la cara. Que coma Timmy. Pobrecito. El Timmy sí. Los niños primero. Los demás que se aguanten. Vamos a ver. Las madres están todos por los hijos. Dolores, yo creo en ti. Y le vamos a dar el rifle. Dolores, ve con el rifle y tráenos algo. Yo creo en Dolores. Ustedes creen en Dolores, ¿verdad? Yo creo en Dolores. Esta sopa está muy extraña. Eh, hicieron un dibujito. Vale. Día 5. Dolores salió a la superficie. Ojalá regrese San y Salva. Lo hará. Yo tengo fe en Dolores. Timmy aún no ha descansado. Ted ha descansado. ¿Y por qué no ha descansado Timmy? Vamos a ver. Creo que hoy es que si le estoy agua... No. Nadie va a tomar nada. Hoy nadie come. No nos apasiona demasiado el extraño olor del refugio. Pero en cuanto empezó a olor a quemado, nos dimos cuenta de lo mucho que nos gustaba el olor a nada. Quemándose de antes. ¡Fuego! Tenemos que apagarlo cuanto antes y salvar a las provisiones. No hay tiempo para cogerlo todo. El botiquín. Oh, no. Esto no... Esto nos puede salvar. No. El botiquín. El botiquín. Si nos enfermamos, vamos a morir. ¿Qué está viendo el pequeño Timmy? Se quemaron las sopas. Me lleva la que... Se nos fue el manual de Boy Scout. Sin agua Ted no va a sobrevivir. Hay que darle agua a Ted. No nos queda agua. Mary Jane lleva todo el día pidiéndola. Oh, shit. Ok. Por favor. Que se ajusta. Si no viene nuestra madre con provisiones, estamos muertos. Estamos muertos. Han crecido hongos un poco raros en la pared. Pasar hambre no es tan divertido como parece. Quizá no esté por probarlos. Es lo peor que puede pasar. Hongos en la pared probablemente sea mal. No. Nadie va a comer hongos. Nadie comerá hongos mientras yo esté aquí. No. Radioactividad. Pero si no se lo comieron. Mary Jane, ¿qué te pasa? Por mucha hambre que tengamos, hay cosas que jamás vamos a comer. Como los hongos. Ok. Ninguno de los tres necesita agua. Perfecto. Que coman. No. Hoy nadie come. Que se aguante. Un día comemos. Al día siguiente no. Pero le voy a dar comida a esta chica. Parece que lo necesita el rato diabética. En un espacio tan pequeño se puede oler todo. Hoy se cayó un ladrillo de la pared. Y casi nos ponemos a vomitar con el olor que salía del agujero. Pero es asqueroso. Deberíamos examinarlo para acabar con la fuente del pestazo. Eh, vale. ¿Qué tal si es un de aguas negras? No sé. Ya que. Revísenlo. Revísenlo. Está bien. Que vamos a dejar el olor ahí. Ok. ¿Se durmieron? What the fuck? A ver. No veo nada extraño. Vale. Nos asomamos al agujero con miedo a que nos atacara alguna criatura con carras, colmillos o cualquier otra especie de mutación horrenda. Pero nada. Tan solo una rata muerta que había estado intentando abrir una lata de sopa de tomate. Fracasó estrepitosamente. Pero nosotros lo conseguiremos. Eso sí. La rata se merecía un entierro digno. Y nada más digno que una buena lata vacía. Vale. De esta bien. Perfecto. Perfecto. Tenemos una lata más de comida. Pero no tenemos agua. Hoy Mary Jane no se ha metido con nadie ni nadie se ha metido con Mary Jane. Timmy se está portando bien. Veremos lo que dura. Vale. Por el momento parece que todo está bien. Solo tenemos este poco de agua. Tenemos una sopita. Vamos. De la sopa tiene un poco de agua. Podrían sobrevivir un poco más con esta sopa. Pero nadie va a tomar agüita. Porque nadie está hablando. Ni una sola palabra en horas. Nada. No podemos quedarnos mirando a la pared sin más. Hay que hacer algo. Pero es que no. Vale. Teníamos que tomar el radio. Bien. Bien. El radio. Pero pueden jugar las damas. Hablen entre ustedes. Conózcanse. ¿Llegó la mamá? Ok. Se me van a morir todos de deshidratación. Usted está agotado. Mary Jane tiene mucha sed. Hay que darle agua. Mary Jane está muy cansada. Timmy no necesita mucho. Pero agua sí. O no. Y solo tengo una dosis de agua. Estas son las decisiones chicos. Hay que tomar en la vida. Se la voy a dar al menor. El menor tiene que sobrevivir a los otros dos. Temos la sopa. Y que coma también este. Ya que. Hoy conocimos a un grupo de personas vestidas con una especie de uniformes de médico de Halloween. ¿What? Decían pertenecer a un hospital de campaña que recogía yermo. En auxilio de posibles víctimas de sus peligros. Pero por lo visto una especie de yeti se comió parte de sus provisiones. Nos han preguntado si por casualidad no nos sobraba algo de agua oxigenada. ¿Cómo te explico que me estoy muriendo en la sed? 10 días chicos. Día número 10. Por el momento nadie ha muerto. Pero la sopa se está cayendo. Esto no pinta nada bien. Ni siquiera creemos que sean médicos de verdad. Pero por si acaso. Nos lo quitamos de encima cuanto antes. Vaya que fueran a empezar a. Cobrarnos la visita. No puedo decir que no porque es cierto. Les vamos a cobrar. Ted sigue cansado. Lo que necesita son unos días de descanso. Pues que descanse el médico. Si está bien cerrado que descanse. Parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya. Se me va a morir el Ted. Mary Jane no para de desmayarse. Hay que buscarle algo de beber. Y rápido. Si no regresa nuestra madre en este día siguiente. Se me van a morir todos. Literalmente. Timmy se queda dormido en la silla cada dos por tres. Necesita descansar durante unos días. Timmy ya no necesita agua. Sí. Tu pequeño Timmy. Va a sobrevivir. Nadie. Lo siento. No hay agua. Es que no hay agua. El yermo esconde muchas sorpresas. Como el tipo al otro lado de la trampilla. Dispuesto a pagar un pastón por algo de munición. Deberíamos vendérsela. Pero no tenemos munición. Tal vez me da agua. Le voy a dar esto por agua. Tal vez me lo da. Tal vez me lo da. Por favor. Que estén vivos. Que nadie haya muerto. Vale. No han muerto. No han muerto. Y no ha regresado mi esposa. Le ofrecemos las damas en lugar de munición. El desconocido parecía confuso. Y trató de explicarnos lo que era la munición. Lo más increíble de todo es que se quedó con las damas. ¿Se puede ser más tonto? Me las robó. Está increíblemente agotado. Y necesita más tiempo para recuperar fuerzas. Mary Jane no para de desmayarse. Hay que buscarle algo de beber y rápido. Oh no chicos. Se van a morir. ¿Qué le pasó a esta? Tomen sopita. Aguanten con la sopita. Por el amor de Dios. Ya va siendo hora de dejar de preguntarse. ¿Qué está pasando? Y empezar a hacer preguntas. O al menos que no tenga alguna respuesta convincente. ¿Qué tal si ponemos la radio? A ver si nos enteramos de algo de nuevo modo. Pero si no tengo la radio. No la tengo. Vivan. 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 ¿La mamá? Eres una inútil Dolores. Ok. Parece que nos trajo un poco de agua, una sopa y un radio. Ok. La ignorancia es una bendición. Un día más sin noticias no nos van a matar. Me lleva. Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta y a salvo. Cuando estábamos a punto de rendirnos y volver con las manos vacías. Recordamos un lugar donde aún no habíamos buscado un lugar al lado de nuestra casa literalmente. Los cubos de basura. Ok. Un de nuestros vecinos preapocalípticos se había deshecho de un par de latas de sopa que estaban sin abrir. Vale. Nos dan una sopa y nos dan más uno de agua y nos dan el radio. Bien. Tantos días sin agua ha pasado factura. Ted ha muerto de sed. Me lleva. El primero, chicos. Un minuto de silencio por Ted. Mary Jane se puso negra al enterarse de que no quedaba ni una gota de agua. Se adentró en el yermo dando gritos diciendo que lo lamentaríamos y que iba a tener su ración de agua sí o sí. Estamos aterrorizados. Se me volvió loca la hija. Ok. He perdido a dos. Tengo que salvar a los que quedan. A la madre. A Dolores y a Timmy. La Dolores es una inútil porque no se apuró. Pero tengo que salvarlos. Está enferma. Pero aquí tengo el botiquín, Dolores. Aquí tengo el botiquín. Timmy, toma agua. Ok. No podemos mandar a nadie. No podemos enviar a nadie a la expedición. Todos están cansados. O muertos. Estábamos planeando nuestro primer menú sin sopa. De tomate cuando oímos gritos en el exterior. Provenían de un pequeño grupo de supervivientes andajosos. Su estado era un poco más que lamentable y no nos sorprendió cuando nos pidieron ayuda. Se conformarán con lo que sea agua, comida o medicinas. Ok. ¿Cómo les explico? Yo no tengo nada. No puedo darle. No me puedo dar el lujo. No. Lo siento. No puedo darles. Tengo que salvar a mi hijo. A ver, Dolores debe estar sanita. Ok. No está perfecta, pero sí se ve mejor. Este cadáver no me ayuda. Sin duda no les gustó demasiado nuestra negativa a los huéspedes. Sus miradas cansadas bastaban para comprender que estaban desesperados por cualquier tipo de provisiones, pero no suplicaron. Tan solo dieron media vuelta y se marcharon sin rumbo fijo. Quizás tengan más suerte en otro lugar. Quizás. Dolores no ha comido. Ok, pero ya se curó. Es lo importante. Ya está curada. Timmy se queda dormido en la silla cada dos por tres. Me va a morir, Timmy. Dolores, coma. Coma, Dolores. Tú también, pequeño Timmy. Toma un poquito de agua, tú. Ok, no puedo enviar a nadie por provisiones porque se me van a morir. Vamos a ver. Mientras tengamos agua y comida podemos quedarnos aquí, pero tendremos que irnos en algún momento. No estaría mal ir a un lugar seguro y evitar problemas. Si eso es posible, en una situación como esta, ojalá aparezcan los valientes soldados del ejército a rescatarnos y nos lleven a algún refugio súper secreto del gobierno lleno de provisiones. En los cómics de Timmy pasan cosas así. Debe ser real. Tenemos que establecer contacto con el ejército. Y, como Dolores, al menos eso sí lo hizo bien, vamos a poner radio. Que se escuche ahí una musiquita al menos para mantenernos alegres. Ya no tengo comida ni agua. Buenas noticias. El gobierno ha emitido un comunicado sobre la evacuación de los supervivientes de la zona. Insistan a todos los oyentes a esperar hasta la próxima comunicación que tendrá lugar en un par de días. Pronto saldremos de aquí. Pero, ¿por qué no tengo agua? Ah, vale. Sí, sí tengo. No. Nadie va a comer hoy. Tenemos que sobrevivir varios días. Pensamos en el lago al que solíamos ir. Sería genial poder volver y alejarse de todo este jaleo. Meterse en el agua, dar una vuelta en el bote, aunque toda la zona se haya convertido en una villa atómica. Vale, pues esperemos. Estoy ahí con hambre. Hay un teléfono aquí. Ok, nadie está enfermo. Y nadie tiene hambre. Se me van a morir todos. Si quedarse aquí significa estar a salvo, no tenemos ningún problema. Dolores sigue cansada y parece que no se le pasa durmiendo. Dolores lleva mucho tiempo sin comer. ¿Qué? ¿Si le di comida antier? Se me van a morir. Dolores, coma. Solo me queda una ración de comida y una de agua. Esto va para el niño. Y no puede enviar a nadie a buscar nada porque todos están cansados. Cuando la bomba atómica rasó todo el barrio, pensamos que los teléfonos pasarían a la historia. Pero por lo visto, la cabina de enfrente sigue funcionando. Está sonando ahora mismo. Alguien tiene que ir a contestar. Tiene que ir Dolores. Es que es la adulta. El niño, pues... Es que... Es el menor. Tenemos que proteger a Timmy. Dolores, haz tu papel de madre. Dolores. Vale, está viva. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuando respondimos a la llamada, oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de supervivientes del cercano pueblo de Hill Valley. Empezamos a ponernos al corriente hasta que se cortó la llamada. Le debe de haber pasado algo, pero esperemos que vuelvan a llamar. Ya no tiene hambre Dolores. Debe beber de vez en cuando. O sea, no importa. Que tenga sed todavía no me importa. No. No, nadie come hoy. ¿Qué es ese ruido? No es posible. Allá abajo hay alguien o algo. Lo menos que podemos hacer es comprobarlo. Y si usamos esa trampilla en la esquina, no. Vamos a usar la linterna para ver qué es. De todas formas, está esa linterna ahí sin hacer. Sin qué hacer. A ver, a ver, a ver qué es eso. Miren esto. A ver. Parece que no era nada. Un mapa. Increíble. Teníamos una cueva pirata justo abajo de nuestra casa. Wow. Y había todo tipo de tesoros y riquezas. Una pena que solo pudiéramos coger un mapa antes de que se derrumbara todo. Desgraciado. Dolores ha descansado. Bueno, y me dieron el mapa. Ok, tenemos que darle agua a Dolores. Y me ha descansado. A ver si le doy agua. Es que si le doy agua a Dolores. Timmy, lo siento. Te vas a morir, Timmy. ¿Saben qué? No le voy a dar nada a Dolores y que se vaya a buscar. Se va Dolores, chicos. Dolores es una inútil, pero no podemos arriesgar a Timmy. No, el pequeño Timmy. Nadie esperaría jamás que llegase a su puerta un grupo de personas vestidas de verde admitiendo que roban a los ricos para dárselo a los pobres. Pues eso fue precisamente lo que nos pasó. ¿Deberíamos dejar entrar a estos payasos? Lo mismo hasta que nos entretienen un rato. A ver, no tenemos absolutamente nada. Que entren. No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Qué me van a robar? ¿La dignidad? ¿Están sanos? Dejamos pasar a esas personas tan raras y fueron realmente agradables. Hasta nos regalaron un botiquín y pasamos una tarde maravillosa bailando y cantando. Después se marcharon. ¡Qué bien! Dolores no aguantará mucho más. Vale. Timmy no para de hablar del agua que beba. Se me van a morir de la sed. Lo siento. Pequeño Timmy. Pero Dolores está a punto de pasar la mejor vida. Es momento de prepararse para la expedición. Oh no, espérense. Espérate, espérate. Espérate. Tim, espérate. No, Dolores. Tú saldrás allá afuera. Te vas a encontrar agua. Lo siento. Dolores, tú vas. Sé fuerte, Dolores. Mucho ánimo, Dolores. Tráeme algo bueno. Tráeme algo bueno. La veo sana. Así que debería estar bien. No le... No le diré escopeta. Bueno, Timmy. Todo depende de ti. Tú eres el único superviviente. Yo creo en ti. Dolores salió a la superficie. Ojalá regrese sana y salva. Vale. Necesita agua ya. Timmy. Qué bueno que no se la di a Dolores. Vale. Tenga agüita. Cuanto más sepamos sobre lo que pasa allá afuera, mejor. Sentémonos junto a la radio a ver si pillamos alguna emisora. Vale. Mejor que el pequeño Timmy se ponga a escuchar un poco de música para olvidar el cadáver del papá que está ahí al ladito. Sí. El pequeño Timmy va a morir. Nada. No hay manera. Ni siquiera una maldita interferencia. Quizás la próxima vez tengamos más suerte. Timmy ya no necesita agua. Debe comer algo, pinche Timmy. No. Hoy no, Timmy. Hoy no comerás. Comerás mañana. Quien diseñase este refugio era un genio. Pero no sabemos con seguridad si esa cosa verde que sale de la tubería estaba incluida en el plano original. Tal vez deberíamos hacer algo al respecto. No tengo nada para hacer algo. Solo pela cómo se extiende a través del suelo. Te vas a enfermar, pequeño Timmy. Eso suena como que alguien está tocando la puerta. ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? No hemos podido resolver el problema. Así que hemos dado por sentado qué es lo que hacen las tuberías en caso de apocalipsis nuclear. Y hemos ignorado el asunto. Hoy nos vemos... Hoy nos hemos sentido un poco extraños. A ver, ¿por qué habla en plural? Solo está Timmy. Probablemente no tenga ninguna relación con la tubería. Timmy tiene mucha afro. Timmy. Timmy, por favor. Un día más. Solo eso le pido a Timmy. Un día más. Un día más. Y ya está. Y te doy de comer, pequeño Timmy. Un día. Día 21. No hay mejor modo de llamar nuestra atención que golpear la puerta de nuestro refugio. Sea quien sea. Parece que no se da por vencido. Lleva ahí por lo menos cinco minutos. Deberíamos abrir. Es que, a ver. Se me va a morir. Es que se me va a morir. No tengo nada. Tengo una radio. Tengo el mapa. Abrámole. Abrámole. No sé quién es. Abrámole. Abrir la puerta fue bastante arriesgado. Parece que hemos pillado un virus. Dichosa tos. Timmy debe comer algo. Me lleva. Lo enferme a Timmy. Pero tenemos esto. Lo vamos a sanar. Timmy prefiere el zumo en manzana, pero el agua no le vendría mal. Ok. Chicos, estamos a punto de morir. Timmy come algo. Y te curas, por favor. La enfermedad va a hacer que se muera más rápido. Estamos a punto de acostarnos cuando vimos que algo arañaba la puerta. Primero parecía como si una rata cabreada intentase devorarla. Luego descubrimos que era mucho peor. Alguien estaba intentando colarse en el refugio. No. No, 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 no. Escopeta. Timmy, dale lo que le toca. Timmy, ¿qué y ese afro? ¿Qué le pasó al arma? Vale, vale, vale. Pero eso parece que ya tenemos una señal de la policía. Con tan solo unos disparos pudimos ahuyentar a esos cenutrios. Cenutrios, ¿qué es eso? La pregunta es, ¿qué pasará si la escopeta se estropea o nos quedamos sin munición? Esperamos no llegar a eso, sino tendremos que defendernos con cubiertos. No hay que cantar victoria ante este tiempo. La escopeta se ha estropeado. Ahora qué. Ya vale mal. Ok, parece que Timmy tiene que comer. Necesita agua ya, Timmy. Timmy, te me vas a morir. Vale. Esta mañana una transmisión del ejército interrumpió nuestro, vamos a llamarlo, desayuno. Parecían muy dispuestos a evacuar la zona, pero comentaron que tendríamos que contribuir a su causa primero. Nos dieron unas coordenadas geográficas para que dejemos allí algún indicio de nuestra supervivencia. No debería ser complicado si tenemos un mapa. Vale, tenemos el mapa. Hagámoslo. De todas formas, Timmy ya se va a morir. Si no viene Dolores, estoy muerto. Ok, estoy muerto. Día 24, con solo un vistacillo rápido al mapa. Conseguimos toda la información que necesitábamos. Dejamos un mensaje en una botella. Muy inteligente. Necesita agua ya, Timmy. Ok, sopita también. Pero no tengo. Vamos a ver. El ser humano puede sobrevivir al menos cuatro días, una semana sin agua. O un poquito más, un poquito más. Y sin comer puedes sobrevivir más. Oh, no, pero... Hoy encontramos una nota anónima en la que un desconocido nos pedía ayuda. Por lo visto hay varios supervivientes desesperados por conseguir comprovisiones. Y nosotros podríamos ayudarlos. Dicen que no nos arrepentiríamos y caeríamos felices a muchas personas. Deberíamos aceptar. Pero no tengo. Ni para mí. Ya me morí. Timmy ya se me murió. Literalmente se me murió el Timmy, la Dolores, méndiga. Somos conscientes de que hay más gente necesitada y lo sentimos por ellos. Pero ahora mismo no podemos prescindir de nuestras provisiones. Tendrán que esperar. Pero si no tenía. Dudamos que Dolores vuelve de la superficie. Ha pasado demasiado tiempo. Y la Dolores se murió. Es un inútil. La sed estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza. Se ha escapado para buscar agua. Y dudamos que vuelva. O sea, mis dos hijos se volvieron locos. Y mi padre se murió del hambre. Y mi madre se murió allá afuera. Esto está mal. Lo importante es que se hizo lo que se pudo. Solo consumieron tres de agua. Los tenía deshidratados. Solo tres de agua. Si les gusta esta serie, pues apoyan a muchos con muchos likes, comentarios. Y traeremos más de esto. Entonces, gracias por haberme acompañado. Nos veremos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! Gracias.